Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo Salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, amor de mujer Cara y cruz de muchas vidas Corazón de altos vuelos y duras caídas No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás, jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós, amor de mujer No te quiero perder, amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás, jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás